A través de nuestra voz dejamos una huella única. ¿Te imaginas poder capturarla con inteligencia artificial? En este vídeo estaremos viendo cómo clonar la voz por inteligencia artificial en menos de un minuto. Para ello estaremos usando estas cuatro inteligencias artificiales que nos permitirán clonar nuestra voz de forma fácil, añadirle emociones y tener un resultado muy profesional. Esto lo podrás usar para locutar, crecer tus redes sociales o simplemente pasar un buen rato. Pero a lo mejor, muchas de estas plataformas las podrás utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Antes de empezar viendo la primera alternativa, hay dos cosas importantes que deberás tener en cuenta para seguir los pasos. La primera es tener ética y responsabilidad con el uso de estas inteligencias artificiales. Y la segunda es tener un audio de tu voz o cualquier voz que quieras clonar en la mejor calidad posible. Y si no tienes un microprofesional, no pasa nada, porque siempre vamos a poder saltar a la plataforma de Adobe Nancer. Una plataforma Adobe que te va a permitir convertir cualquier audio, aunque se escuche muy mal, en un audio muy bueno. Esta ahora va por su segunda actualización y ahora los resultados son aún mejores. Tanto esta plataforma como todas las que vamos a estar viendo en el vídeo, mira en la descripción porque ahí tendrás todas. Vamos a ver parte de una comparativa de un chico que está en mitad de la calle y vamos a ver qué pasa cuando le activamos esta opción. Y como puedes ver, pues esta plataforma nos va a permitir pasar gratuitamente un audio que no se escuche muy bien a otro que pareciera que se ha grabado en un estudio. Para usarlo sería tan fácil como clicar en probar ahora y desde aquí, manteniendo la versión 2, nos van a dar un límite diario de una hora que realmente nos sobra para este tutorial. Y simplemente tendremos que subir aquí nuestros archivos para posteriormente descargarlos. Y ya teniendo todo esto claro, ahora sí, conozcamos la primera IA. Empezamos por una nueva función de una plataforma de China muy sorprendente. Al momento de hacer esta grabación es totalmente gratuita y esta viene por la compañía puntera llamada Hailuo, que recientemente ha lanzado su modelo de audio llamado Hailuo Audio. Ya habiendo clicado en el segundo enlace de la descripción, vas a aterrizar a esta página de aquí, desde donde te vas a encontrar también con un nuevo chat que han lanzado que tiene hasta 4 millones de tokens. En este vídeo vamos a hablar de clonación de voz, así que yo lo primero voy a cambiar al modo noche y voy a seleccionar el apartado de audio. Y es que desde aquí también tienen otra herramienta muy sorprendente, que es donde nos estaremos centrando en este vídeo. Por un lado, desde aquí vamos a poder convertir cualquier texto, como el de Hola, esto es una prueba, a cualquiera de todas estas voces aquí. Vamos a poder seleccionar nuestro idioma y clicando en usar una voz, le damos a Generate y cuando nos registremos con Google, pues ya nos generaría aquí el audio. Esto es una prueba. Desde aquí vamos a poder modificar algunos de los parámetros e incluso emociones, pero aquí lo más interesante es que tenemos una funcionalidad de pago que podremos hacer gratuitamente. Pero ojo, porque esta herramienta es gratuita por tiempo limitado, tal y como nos lo indican aquí. Así que no perdamos tiempo y vayamos al apartado de Voces. Y desde aquí, pues ten en cuenta que vas a poder clonar hasta 3 voces de forma gratuita por cada cuenta que tengas. Aquí sería tan fácil como volcar aquí el audio que nosotros tengamos o directamente lo podríamos grabar desde aquí. Así que yo ahora le voy a dar a grabar para que puedas ver qué ejemplo le voy a subir y mientras te explico un poco la herramienta. Así que le doy un clic aquí. Bien, y ya empezaría por aquí a grabar. Como podemos ver, tiene un límite de 60 segundos. Evidentemente, cuanto más nos acerquemos a ese límite, pues mejor va a ser. Más allá de esto, nosotros también vamos a poder poner aquí nuestro nombre. Aquí yo te recomiendo que pongas tu nombre en el caso que sea tu voz. Y por otro lado, también vamos a poder seleccionar el idioma en el que queremos clonar esta voz. Es decir, mi idioma es el español, así que yo tendré que seleccionar aquí el español. Aquí yo ya veo que tengo unos 27 segundos, así que cuando llegue a 30 lo voy a parar. Bien, yo ya tendría por aquí mi audio, en este caso unos 30 segundos. En mi caso, como tengo un buen micrófono, no voy a eliminar el ruido de fondo, ya que realmente no va a ver. Y ahora aquí, escribo Alejavi, selecciono el idioma. Confirmamos y le doy a convertir. Y ya, con estos sencillos pasos, ya no tendríamos que hacer nada más. Unos 15 segundos más tarde, ya tendríamos nuestra voz clonada. Y nos ponen una pequeña prueba para que veamos qué tal se escucha, así que le voy a dar. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Oye, pues nada mal. Vamos a ponerlo más a prueba. Así que le voy a clicar en usar. Y ya teniéndola seleccionada, me voy a volver al apartado de convertir un texto a una voz. Bien, yo ya he escrito esta frase de aquí, así que la voy a dar a generar y vamos a ver qué tal se escucha. Hola, esta es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia artificial. Para ello convertiré este texto a un audio. Oye, nada mal. Sí que es cierto que no es exactamente igual, pero muy parecida. Por aquí veo también que podemos cambiar la emoción. Así que voy a probar el que es triste a ver qué tal se escucha. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia artificial. Bien, y ahora vamos a probar el tono cabreado. Le doy a regenerar y lo tendríamos así. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia artificial. Oye, pues nada mal. Veo también que podemos sacar estos parámetros, así que le voy a aumentar la velocidad bastante más. Tal y como tú haces con mis vídeos, le voy a aumentar también un poco el pitch y el volumen. Lo voy a cambiar a un tono de sorpresa y vamos a ver este último ejemplo. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia artificial. Para ello convertiré este texto a una voz. Voy a hacer justo lo contrario. Regenero. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia. Bueno, y aquí como he modificado demasiado el apartado de pitch, pues realmente no es el resultado que espero. Y se diferencia más de mi voz. Pero oye, sí que podríamos retocar por aquí algunos pequeños parámetros sin que sea tan exagerado para conseguir la voz que nosotros andamos buscando. Oye, nada mal, pero te adelanto que la siguiente te va a impresionar más. Y te adelanto también que justo hoy abrimos la segunda edición de mi curso de inteligencia artificial, donde estarás con un grupo reducido de personas por videollamada conmigo para verlo de forma práctica. Y en solo seis semanas sabrás todo sobre la inteligencia artificial. Complementaremos con talleres, tendrás ejercicio, acceso a grabaciones, recursos y al terminar cada clase, pues te podrás quedar para preguntarme cualquier duda que tengas. Por la web tienes más información, como la fecha y nuestro dosier del curso. En cada edición subiremos el precio, pero como en la anterior se nos quedaron algunas personas fueras ya que completamos todas las plazas, si eres de los primeros pues podrás entrar en esta segunda edición manteniendo el precio de la primera que lanzamos con el cupón primera. Aprovecha el cupón porque solo estarán unos días y no te quedes sin tu plaza. Bien, y ahora sí, veamos la siguiente inteligencia artificial. La siguiente herramienta no solo nos permitirá cronar la voz en cuestión de segundos, sino que podremos añadirle emociones e incluso hablar con nuestro doble. Además, al ser un modelo abierto lo vamos a poder utilizar de forma gratuita e ilimitada para siempre. Y para conocerla saltemos al modelo de TTS, un modelo que realmente funciona con voces en inglés, pero aquí tenemos un fine tuning que nos va a permitir utilizarlo en castellano. Para hacerlo pues sería un funcionamiento muy similar al anterior. Simplemente desde aquí teníamos que subir nuestro audio o desde el apartado de micro podríamos grabarnos, así que yo utilizaré esta opción. Y mientras yo le he dado a grabar, ahora te voy a ir comentando las diferentes peculiaridades y funciones que tiene esta plataforma mientras se va grabando mi audio. Así que desde aquí ten en cuenta que vamos a poder escribir el texto que queramos convertir en audio. Posteriormente vamos a tener aquí seleccionado el modelo que sería F5 TTS, que sería el último y funciona realmente bien. Y cuando nosotros tengamos esto, pues simplemente tendremos que clicar en el botón de sintetizar. Bien, yo con esto me voy a quedar nuevamente con un audio de unos 30 segundos para hacer la misma comparativa, así que lo voy a parar. Y ahora le voy a pegar exactamente el mismo prompt que utilizamos en la anterior plataforma. Por lo que ahora clico en sintetizar y desde aquí nos dice que el tiempo estimado es de 12 segundos. Pero antes de que llegas ahí ya tengo el audio, así que vamos a escucharlo. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia artificial. Para ello convertiré este texto a un audio. Bueno, me ha cambiado un poquito el acento, pero realmente toda la parte del principio sí que es una voz bastante parecida. Vamos a escucharlo de nuevo. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría. Bien, aquí realmente cuanta más longitud subamos aquí, pues más data va a tener la inteligencia artificial para que sea entrenada de mejor forma. Y esta herramienta no se queda solamente aquí, sino que además nosotros vamos a tener un apartado muy interesante llamado Multihabla, desde donde vamos a poder grabar diferentes estilos de audio acorde a diferentes emociones para que en una sola generación podamos tener diferentes entonaciones y que tengamos un resultado lo más real posible. Para ver cómo funcionaría, pues por un lado nosotros pondríamos el nombre de nuestra emoción. Aquí yo voy a poner normal. Voy a clicar en grabar y ahora pues voy a estar grabando una toma de voz hablando como yo normalmente lo haría. Así que aquí estaría hablando. De hecho voy a aprovechar para explicarte que aquí nuevamente vamos a poner el texto, pero fíjate que justamente en esta área nosotros vamos a poner las variables de las voces que vamos a estar grabando ahora, ya que desde un mismo texto le vamos a poder especificar diferentes estados de ánimo que nosotros tengamos. De esta forma, aunque nosotros generemos un párrafo en una sola generación, pues vamos a tener un resultado en diferentes entonaciones. Bien, yo con estos 30 segundos me voy a quedar. Y ahora ya tendría por aquí un audio en normal. Si quisiera añadir uno nuevo, pues clico en agregar y ahora se me va a habilitar un duplicado. Desde donde yo lo voy a poder poner aquí enfadado y nuevamente pues voy a poder grabar un audio de voz en este tono. Así que me voy a quedar ahora grabando un par de entonaciones y ahora te veo. Esta herramienta no está funcionando nada bien. De hecho, acabo de ver que la anterior lo he grabado con el micrófono del MacBook. Eso no puede ser. Bien, pues ahora tengo que grabar un vídeo contento. O sea, está todo súper bien. Bien, yo ya tendría por aquí grabado tres audios. Más allá del normal, me he grabado otro como si estuviese enfadado y otro como si estuviese contento. Te tengo que decir que la primera lo he grabado con el micrófono del ordenador, así que se escucha un poquito peor. Pero los otros dos sí que lo he grabado con mi micrófono. Ahora, para poder utilizar todas estas entonaciones sería tan fácil como hacer lo siguiente. Si nosotros clicamos en insertar en cualquiera de estas opciones, como por ejemplo la normal, nos va a aparecer por aquí la variable. Y ahora podemos escribir qué queremos que diga en esta entonación. Así que yo aquí voy a escribir, hola, hola, esto es una prueba. Y con esto ahora voy a insertar el de enfadado. Ya me aparecería por aquí y voy a escribir. Una vez yo ya he escrito esto, ahora voy a terminar con el último, así que le voy a dar un salto de línea. Y clico en insertar el otro que se llama contento. Bien, yo ya con estas tres frases, en teoría, si le doy a generar, me tiene que decir cada una de estas frases acorde a la entonación que yo he grabado en las anteriores pruebas. Por lo que yo ahora voy a clicar en generar los múltiples audios y aquí me dice que va a tardar unos 10 segundos. Bien, y efectivamente unos 10 segundos más tarde, pues lo tenemos creado. Así que vamos a ver qué tal se escucha. Hola, esto es una prueba. Espero que esto esté funcionando bien, si no estaré muy enfadado. Pero seguro que sale todo bien, es un buen modelo y además gratuito. Oye, pues nada mal y se notan todas esas entonaciones. Aquí realmente si somos mucho más agresivos de lo que yo lo he sido, seleccionando las diferentes emociones y haciendo cambios de voz, pues realmente es una plataforma que funcionaría muy bien incluso para hacer una locución de una historia de dibujos animados. Pero es que la herramienta todavía no se ha quedado a gusto, porque el modelo en sí tiene otra opción muy interesante que se llama chat de voz. Si nosotros le damos un clic, desde aquí vamos a poder nuevamente subir un audio que queramos duplicar. Aquí de hecho podríamos elegir algún personaje reconocido, pero yo nuevamente voy a ponerle un ejemplo de mi voz. Bien, y yo le acabo de dar en grabar para que mientras esto sigue funcionando por detrás, te voy a explicar los puntos claves a tener en cuenta. Por un lado, nosotros podemos subir desde aquí con quién queremos hablar. En mi caso va a ser conmigo mismo. Por otro lado, vamos a tener por aquí un apartado de audio en donde nosotros le vamos a poder enviar el mensaje que nosotros queramos enviarle a la inteligencia artificial para que nos responda con esa voz clonada que pongamos aquí arriba. Más allá de nosotros poder hablarlo en formato audio, también lo podremos hacer a nivel escrito. Así que desde aquí, cuando yo le escriba, por ejemplo, hola, cómo está, me va a responder con la voz clonada que estamos haciendo ahora mismo. Bien, yo ya veo que tengo unos 30 segundos, así que nuevamente lo voy a parar. Y con esto, si yo le escribo un mensaje, como por ejemplo, que me cuente un dato interesante sobre la inteligencia artificial, si le doy a enviar, automáticamente lo que va a hacer va a ser procesar esta pregunta como la haría ChatGPT, pero esto nos lo va a decir la voz que le hemos puesto. Por aquí vemos que se está procesando. El primer chapo verdaderamente inteligente, Elisa, fue creado en 1966. Y ahí tendríamos la respuesta con mi propia voz. Y más allá de tenerla clonada, pues podremos interactuar con esta como acabas de ver. Bien, de este modelo quiero que tengas en cuenta una cosa. Como tal, es gratuito. Pero si lo utilizas desde la plataforma que te voy a pasar, que sería Hugging Face, pues vas a tener un límite de esta plataforma. Aunque siempre la vas a poder instalar en local para que aparte de poder utilizarla de forma gratuita y limitada, lo puedas usar de forma privada. Para hacer esto, yo te recomiendo herramientas como Pinocchio, que te permiten instalar cualquier inteligencia artificial a golpe de un clic. Yo, de hecho, por aquí la tengo instalada. Y si pongo aquí la palabra de clonar, fíjate que tendríamos otros dos modelos de inteligencia artificial, pero que a diferencia del primero, este lo vamos a poder utilizar sin ni siquiera tener conexión a internet, porque estará instalado en nuestro ordenador. Pero si te gustaría conocer más cómo puedes hacer toda la instalación por inteligencia artificial, te tengo que recomendar este vídeo de aquí, en donde ya estuvimos hablando de Pinocchio en todo detalle. Y bueno, nada más lo que podemos hacer con estos modelos abiertos de inteligencia artificial, pero la siguiente es la más profesional. Vamos a terminar en la que para mí es la plataforma líder en voces generadas por inteligencia artificial. Esta no te lo va a permitir hacer de forma gratuita, pero merece la pena conocerla, sobre todo si queremos ir un pasito más allá, cuando necesitemos una locución más profesional. Para verlo, tendremos que saltar a la plataforma de Eleven Labs. Aquí desde la herramienta tendríamos que clicar en Go to App y hacernos el registro para poder tener desbloqueadas todas estas opciones. De aquí, al igual que la primera herramienta, vamos a poder convertir cualquier texto a una voz. También podríamos incluso reconvertir nuestra voz a otra que nosotros seleccionemos exactamente con la misma entonación en la que hayamos grabado ese audio. Pero sobre todo, esta plataforma tiene muchísimas voces. Para verlo, vamos a clicar en Voices y desde aquí, fíjate que tenemos miles de voces. Aunque aquí, lo más interesante sería añadirla a nuestra propia. Para ello tendríamos que clicar en Add a New Voice. Y desde aquí vamos a tener varias opciones de clonación. Por un lado, la voz clonada al instante. Algo de lo que ya estuvimos viendo en este vídeo aquí. Y es que realmente funciona muy bien. Pero es que además, si queremos ir al siguiente nivel, también hay otra opción en uno de sus planes de pago en donde nos va a permitir hacer una clonación profesional. Para ello los requisitos son mayores. Como por ejemplo que tengamos al menos 30 minutos de audio limpio para que se pueda clonar de forma eficiente. No obstante, como a la mayoría utilizaremos esta segunda opción, le voy a dar un clic. Y para clonarlo, pues sería de una forma muy similar. Lo primero ponemos un nombre. Y ahora desde aquí podríamos subir un audio. Pero como las anteriores yo lo he grabado, yo le voy a clicar aquí. Y voy a estar grabando nuevamente el audio. Mientras te voy explicando las diferentes opciones que nos dan. Aquí, como puedes ver, nos van a dejar subir hasta 25 ejemplos. Y esto es un valor diferencial respecto a las anteriores plataformas. Ya que al tener más audios, pues realmente se va a parecer mucho más a la voz que nosotros le subamos. Aquí lo ideal sería que cada audio que nosotros le subamos tenga diferentes entonaciones. Para conseguir un resultado mucho mejor. Más allá de esto, nosotros vamos a poder etiquetar, darle una pequeña descripción y añadir la voz. Aquí ya veo que acabo de llegar al límite, así que automáticamente me la he puesto. Y como puedo generar varias, pues yo me voy a quedar por aquí añadiendo unas cuatro voces. Y cuando las tenga, ahora te veré. Bien, yo finalmente me voy a quedar con tres. Y aquí aceptando los términos y condiciones, al clicar en añadir voz, automáticamente en cuestión de unos dos segundos nos aparece aquí para usarla. Así que voy a clicar en usar. Ya desde aquí veo que está seleccionada. Y para probarla bien le voy a poner exactamente el mismo prompt de la primera y segunda herramienta. Así que con esto le voy a dar a generate y vamos a ver qué tal se escucha. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia artificial. Para ello convertiré este texto a un audio. Oye, pues realmente bastante bien. Yo te diría que es la que mejor lo ha hecho. Y es que además no he tenido que tocar ninguno de todos estos parámetros. Como es el nivel de exageración, aquí incluso lo podría hacer más similar. Así que lo voy a aumentar a un 90%. Y también podría hacer que la voz sea más estable. Así que lo voy a subir al 60%. Con estos parámetros lo voy a regenerar y a ver si hay un pequeño cambio. Hola, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal lo haría esta inteligencia artificial. Para ello convertiré este texto a un audio. Oye, pues nada mal. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora vamos a poder clonar nuestra propia voz o cualquiera de una forma sencilla, rápida y gratuita. Y es que con esto la tecnología da eco a tu voz. Y lo que hagas con esta ya depende de ti. Gracias. 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 Gracias.